Bienvenidos a Plan 12, un podcast creado por adolescentes de América con el plan de aprender y transformarnos en este mundo cambiante, donde expertos y adolescentes compartirán consejos y experiencias para desarrollar 12 habilidades claves para la vida. Somos Sharon y Adriana de México, Kiara de Costa Rica, y juntas les damos la bienvenida a este episodio de Plan 12, Aprender para Transformar. Las opiniones en este podcast son nuestras y de los invitados, y nos representan a América Solidaria, UNICEF y Caserta, que son quienes nos apoyan. ¡Hola personitas! Bienvenidos a este nuevo capítulo de Plan 12, en el episodio 7. Estamos Kiara y yo, Sharon. Vamos a hablar del manejo de sí mismo, y qué mejor que tener a los Vázquez Auz. Los invitados son un grupo musical mexicano. Más allá de un grupo, son familia, hermanos, que tras subir un video de YouTube en el 2011 con su cover de Rolling in the Deep, de la cantante Adele, recibió más de 240 millones de vistas, lo cual fueron lanzados a la fama y ahora resurgen con su original álbum Phoenix. También son voceros juveniles UNICEF México y han participado en Concausa. Ellos son Angie, vocalista principal, Gustavo y Abelardo, con los compositores y músicos. ¡Los Vázquez Auz! ¡Los Vázquez Auz! Gracias por la introducción tan bonita. En su álbum, ustedes tienen como su propio, no sé, estilo. No sé si nos pueden contar un poco de eso. También Natalia, que quieren como dar ese impacto a través de la música. Sí, yo creo que eso es algo que siempre nos ha gustado hacer, es como dejar mensajes a través de canciones, que es lo que nos gusta hacer. Ajá, en este caso habla de esta mujer que se llama Natalia, que está sufriendo este tipo de abuso en una relación. Entonces quisimos hacer una canción para poder hablar del tema, para que se toque más, para crear conciencia. Natalia maquilla su piel de rosal, teñida de púrpura y zen. Queremos saber, o que nos cuente, ¿cómo es trabajar con tu familia? ¿Cómo manejan sus emociones? Este, pues yo creo que la clave es saber separar las dos cosas entre relación personal y relación laboral, ¿no? Y también cuando son tus hermanos, pues los conoces tan bien que ya puedes un poco, ya puedes un poco notar cuál es el estado emocional en el que se encuentra cada uno. Y uno, pues también tiene que ser consciente de los sentimientos de las otras personas y saber cómo podremos hacer eso. Pero sí, o sea, yo creo que tiene más beneficios que cualquier otra cosa el ser familia. ¿Qué se siente salir al escenario cuando miles de personas los ven? ¿Cómo le hacen para regular sus sentimientos y mantener la actitud necesaria para hacer el show? Ahí sí es controlar tus emociones y manejarte y saber aquí, poner la línea de que, ok, todos los sentimientos que tuve hoy en la mañana, que me puse malas, los dejo y me mentalizo para dar este show. Entonces yo creo que es muy importante ese manejo de emociones. Y realmente eso puede llegar a ser sencillo porque tú cuando estás arriba de un escenario también te alimentas de las emociones que te están dando las personas. Entonces es un contagio positivo y es un contagio muy, quizá de una manera muy natural y muy rápida. Entonces muchas veces hay nomás que estar conscientes de que tienes que subir dando tu mejor esfuerzo. Y eso va a ser suficiente porque con la energía de la gente te vas a, ¿cómo se llama? A iluminar. ¿Qué desafíos han tenido para regular sus decisiones al convivir o trabajar entre ustedes dos? Pues hay que saber sobrellevar y saber que si estás trabajando en un equipo, pues a veces no siempre se va a hacer lo que uno quiere, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho con aprender a compartir y antes de ser pues un grupo, pues hemos sido una familia y siempre nos inculcaron a saber compartir con los demás y no solo ver por ti mismo. Entonces yo creo que eso se pone a prueba en cada decisión que hay que tomar los tres, tanto familia como en grupo y pues nos ha ayudado bastante. Dentro de esto, ¿cómo creen o cuál creen que es el secreto para mantenerse fiel a uno mismo? Ponerte a profundizar poquito, a pensar, a reconectarte contigo mismo es clave. ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde voy con mi vida? ¿Qué estoy haciendo para lograrlo? Entonces yo creo que como dijo Abe, mi hermana, es súper importante tener momentos en el día donde te sientes contigo mismo y recuerdes quién eres, recuerdes qué quieres hacer y tratar de no dejar ti llevar. ¿Qué creen ustedes de que cuando nos enriquecemos y crecemos personalmente, cómo influimos en las relaciones que tenemos con los demás? Yo creo que es tanto el impacto que no puede llegar a ser medido. Entonces como no tenemos manera de medir hasta dónde pueden llegar nuestras acciones cuando estamos bien con nosotros mismos, a veces se nos olvida un poco de que están llegando a algún lado y que está teniendo repercusiones positivas. ¿Alguna vez se sintieron que tuvieron que crecer muy rápido por estar en este medio de la música y cómo lograron adaptarse? Yo sí creo que de cierto modo en un lado laboral, tal vez profesional, maduramos un poco antes de lo que se espera de cualquier adolescente o niño, pero pues muy agradecidos porque son herramientas con las que nosotros vamos a pelear por un mejor futuro desde el día de hoy. Y la verdad no fue algo difícil, o sea, no fue algo que tuvimos que hacer a fuerza, ¿sabes? O sea, como que la transición fue muy, fue muy, fue la correcta, siento. ¿Qué hace un adolescente para entretenerse mientras están en las giras? Yo creo que basta con nosotros mismos para entretenernos, o sea, realmente. Queremos preguntarles también que si han tenido situaciones que han definido el rumbo de su vida o de su carrera. Pues, o sea, nosotros nos íbamos a conocer por un video y, o sea, yo creo que ese es el ejemplo perfecto, pues, o sea, ese video literal, pues hizo que nos, fue como un empujoncito a dedicarnos a, a esto, pues, y, pues, o sea, nada hubiera, nada, o sea, siento que nada hubiera sido igual sin ese video. ¿Qué es lo que nos permite desarrollar nuestro potencial? Pues, yo creo que para desarrollar tu potencial es muy importante usar las herramientas que tienes, o sea, y, y estudiar y prepararte. Yo creo que realmente ponerte a estudiar y ponerte a prepararte y, como dijeron mis hermanos, o sea, mantenerte fiel a ti mismo, yo creo que es lo más importante porque es lo que te mantiene ahí. Entonces, pues, sí, yo les diría que usen sus herramientas. ¿Qué hacen cuando, bueno, antes de, como entrar a escena, tienen algo como para calmar sus nervios, algún consejo que nos puedan dar? Pues, yo creo que lo mejor que puedes hacer es simplemente saber que estás preparado con la presentación que, que vas a, que vas a dar, que vas a presentar, saber que tienes algo bien ensayado. Realmente no tienes por qué tenerte, por qué ponerte nervioso cuando lo consideras, porque, pues, es para lo que te has estado preparando. Entonces, si no estuvieras preparado y necesitas subirte a un escenario, pues, claro que te vas a poner nervioso. Pero entre más seguro estés de lo que vas a ir a presentar, menos nervios vas a tener. ¿Cuál es el mejor consejo que les han dado? Este, mantenerte auténtico. O sea, yo creo que es el mejor consejo que, que, que nos dan y que podemos dar. ¿Qué consejo le darían a los jóvenes que no saben qué rumbo tomar o que no saben cómo manejar sus emociones? A los que no saben qué rumbo tomar, yo diría que intenten muchas cosas diferentes, hasta que encuentren algo que realmente les guste y que realmente los haga sentir satisfechos. Yo siento que la retrospección también, o sea, este, conectarte contigo mismo, o sea, tener esos momentos en el día para conectarte con quien eres y con quien has sido siempre. Y este, y eso, pues, te va, te va a transportar a quien eres 100% y ahí te vas a dar cuenta en realidad lo que te gusta hacer y este, lo que haces por gusto, lo que haces por obligación. Sí, también yo siento que es súper importante, este, quitarte el miedo de, de empezar nuevas, este, nuevos proyectos y nuevas cosas, porque también eso es algo que te puede estar frenando de lo que realmente te gusta hacer. Es el miedo al que irán, el miedo a fracasar, el miedo de que tal vez a tus papás no les gusta o lo que sea, yo creo que realmente el miedo te puede estar frenando de tu felicidad. Entonces, yo creo que es aprender a dejar ese temor y vas a encontrar lo que te gusta. Pues, bueno, y muchísimas gracias por todo esto, realmente se ha gustado. Sí, y pues, nada, estén atentos a nuestros desafíos que van a estar en Concausa. Y gracias a ustedes, muchísimas gracias. Esperamos que hayas disfrutado, al igual que nosotros, este podcast. Revisen los desafíos diseñados para poner en práctica estas habilidades. Abrazo psicológico y hasta la próxima.